Son brutos, son bestias. Yo subo esta encuesta que tiene el logo de Telemundo, el logo de la Casa de los Famosos, la hora que lo transmitieron, de 5.21 de la tarde, la temperatura, 82 grados. Pongo que es de Telemundo en el caption, pongo según encuesta de Telemundo, la gente empezó en los comentarios a ponerme en mi página. Ay, vaya, Rocky, esa encuesta tuya no sirve. La gente cuando la coge con la guía. Esa encuesta no es mía, esta encuesta la hizo TelemundoPR.com. Él lo dice claramente en la foto. Sí, que las encuestas de TelemundoPR.com regularmente son una basura. Es que no lee, la gente no lee. No, no lee. En TelemundoPR.com ponen unas encuestas para que la gente, para incentivarlos a votar, siempre ponen las encuestas más basura. Ellos ponen, ¿crees que los violadores están mal? Sí o no. Esas son las encuestas de Telemundo, siempre. Siempre hacen lo mismo. ¿Crees que está bien robarle al pueblo? Una buena cosa. Pues claro, para que la gente... No había encontrado valores y todo. Para agitar la gente, para votar, siempre son las peores encuestas. Bueno, pero la gente no lee. Si tú pones una pantalla negra completa y pones mañana es sábado, la primera pregunta es, ¿qué día es mañana? La gente no lee nunca. Nunca. Pues la pregunta del día de Telemundo ayer fue, tras la llegada de Patricia Corcino a la casa, ¿cuál apoyarías? Pusieron como alternativa a Maripili y Patricia Corcino. Con un 30% apoyarían a Maripili y con un 70% apoyarían a Patricia Corcino. Eso es lo que dice ahí. No fui yo el que hice la encuesta. Eso lo hizo Telemundo Puerto Rico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de que Telemundo Puerto Rico tenga una encuesta como esta? El que votó ahí es público exclusivo de Puerto Rico. Y ahí da más a entender lo que estaban... Porque eso se manipula, perdóname. Eso la le hizo a la trampa. Claro. Y ahí da más a entender como... Acuérdate que la gente va con la corriente. Mucha gente, lamentablemente, no tiene un criterio propio. No. Lo que tú dijiste, mira, aunque esa gorra es verde y tú vienes aquí y dices azul y si Giga tiene influencia, es azul para la gente. Así mismo es. Como sea, a la mala. No tienen criterio. Es verdad. No es así. Hacen esto porque es abismal la barría. So, es para crear ese... Claro, puede ser. Eso que ellos quieren. Para influencia. Sí, sí. Exacto. La cuestión es que hay gente que busca en los comments de los posts, por ejemplo, a ver qué opina la gente para entonces irse con esa opinión. Y para ganarse la masa, para irse con el montón. Miren, señores, tengan su opinión propia. ¿Qué pasa? Si esto debe ser real, esta encuesta, esto es un peligro para Maripilli porque Puerto Rico es bien activo en redes sociales y podría afectar la votación y dividirla grandemente la votación de Maripilli. La va a dividir como quiera. Sí, sí. La va a dividir porque no es lo mismo que haya uno que hayan dos. Tú sabes, siempre Patricia, pues su familia va a votar por ella. Sus amigos más allegados van a votar por ella y el pueblo que entienda que ella es, pues va a votar por ella. Es una realidad y también Maripilli tiene a sus haters. A lo mejor va a hacer daño, punto. Le va a hacer daño a Maripilli. Nada, vamos a estar pendientes, señores. Bueno, Bulú va a estar pendientes el fin de semana y nos cuenta el lunes de más detalles. Yo creo que tú te vas a saber si se resumen mejor que yo. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá. Ya te quiero tirando la lupillo, ya tú sabes, ¿qué te pasa? ¡Gracias, chicas! A eso vuelvo allá hablando de cosas. No, yo...